... Alerta en C5N, pesadilla en el subte A. Esto es lo que están viendo en pantalla. La semana pasada fue la línea B de subterráneos. Hubo que evacuar a los pasajeros. Ahora, lo que está sucediendo es una situación similar. Pero vean la preocupación de los pasajeros que en esta oportunidad se encontraban en la línea de subte A, Julián. Así es. El inconveniente, a partir de lo que es la falta del suministro eléctrico de esta formación y de esta línea, arrancó a las 4 de la tarde y se sostiene, por lo menos hasta ahora, donde personal especializado se encargó, como ustedes pueden ver, de realizar algún tipo de evacuación de dos formaciones que quedaron justamente detenidas en el túnel. Son imágenes, la verdad, que impactantes porque realmente es una cuestión de carácter peligroso, donde no hay un protocolo, por lo menos lo que se puede ver, y además a pocos metros de lo que es la estación Loria. Estas son las imágenes de ese recorrido, ¿no? Desde que la formación queda detenida en el medio del túnel hasta que alguno de los pasajeros empieza a llegar a la estación Loria. Lo que están viendo a la izquierda de la pantalla es lo que recién les contaba, la línea de subte B. La semana pasada esto sucedía, los pasajeros caminando, con el peligro que esto implica, sobre las vías, por las vías, para evacuar la formación. Bueno, ahora y como les decía Julián, cerca de la estación Loria, en este caso la línea de subte A. ¿Qué fue lo que pasó? Aparentemente hubo un desperfecto eléctrico. La empresa concesionaria Emova lo que comunicó fue que esta interrupción por el corte de suministro afectó a lo que fue toda la traza que va desde la estación San Pedrito en el barrio Porteño de Flores hasta Plaza de Mayo. Lo que hay que destacar es que no fueron jornadas de intensas lluvias ni nada que ameritara, ¿no? Generalmente cuando hay un fenómeno climático, un fenómeno natural que excede lo normal, bueno, estas situaciones se pueden dar. La otra pregunta tiene que ver si esto es una cuestión de mantenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el mantenimiento? Podríamos extender, sin que esto tenga que ver puntualmente con el subte, en medio de este ajuste, el mantenimiento de los subterráneos, de los trenes en general, de las líneas de colectivos en los que viajamos los argentinos. Pero bueno, sin exagerar con nada de eso, si lo que está pasando acá se repite, la semana pasada lo vimos, decíamos en la línea de subte B, ahora en la línea de subte A. Esto pasó hace instantes y de esta manera, una vez más los pasajeros esperando sentados, ¿eh? Eso es lo que vemos ahora, al costado de las vías o caminando sobre ellas.